Día que pasa un tonto, horas que son muy cortas, solo me han dejado. Día que pasa un tonto, horas que son muy cortas, solo me han dejado. Ya no quiero recuerdos, ni las nubes que pasan, tienen un coro triste. Sigue camino, hermano. Quiero poder decir te amo, te amo, te amo. Día que pasa un tonto, horas que son muy cortas, solo me han dejado. Ya no quiero recuerdos, ni las nubes que pasan, tienen un coro triste. Día que pasa un tonto, horas que son muy cortas, solo me han dejado. Ya no quiero recuerdos, ni las nubes que pasan, tienen un coro triste. Sigue camino, hermano. Quiero poder decir te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, hermano. Gracias.